El diablo, loco Ahora voy dando vueltas sin saber a dónde por la capital Pero puedo decir que si estaba contigo no estaba tan mal La cosa es que yo me pensaba que eso era algo real Mentir de esa forma también debería de ser ilegal Pero ella venía preparada con su mejor arsenal Y yo peleaba por una mentira como un animal No me gusta el drink, pero si hago drink se les caen las babas Buscaba pero no encontraba, saludos me daba Me buscan y dónde estaba, te van a partir la cara La puerta sigue cerrada y la tumbo de una patada Ella me pide que le dé más, yo sé que estamos a un level up El futuro no sé, ella se verá Loca, quiéreme de verdad, porque aquí me tienes a la espera Que el día que muera, solo seré otra puta calavera Love pa' toda mi family, mi vida parece una peli Sweet dreams como Marilyn, el dominador de la movie Estoy en el centro like Gabi, pero seré leyenda como Xavi Fumándome kilos de Cali, respiro y revivo la party Oye, le daría la vida y solo quiere que me la folle Oye, si no me tomas el cojo no me paranoyes Oye, que como tú puedo encontrar otras mil en la calle Oye, ya no le doy la mano a nadie pa' que me falle A mí me ven y me miran, a ti te ven y se piran Ni siquiera se intrigan, dos segundos se olvidan Me la suda lo que digan, no soy así pero es que a veces me obligan Me jato en su cara cuando me tiran Y como me suda la polla les dejo que sigan Yo tiro para arriba Yo no me gusta malgastar la saliva Tengo poco pero niña te podría dar todo lo que me pidas Sé que parece que soy imparable pero estoy lleno de heridas Si aún no he cumplido mis sueños pero espero que tú lo consigas ¡Bah!